Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y más, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi teléfono, y miro que andabas con otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tú no quieres contestar Tú me matas Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado, tenía fe en ti, pero jugaste si sufrí En verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí, tú eras todo mi mundo entero Y es que la verdad, tú me dejaste en cero Todo mi amor y mi ser Yo te entregue todo porque Mi corazón ya no está igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra el cuerpo Y ahora te digo adiós Y ahora te digo adiós Gasté mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo porque Y ahora te digo adiós